Hola doctor Grau, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de terapias personalizadas para el tratamiento del cáncer? Bien, pues la idea es que a cada paciente se le aplique el tratamiento que necesite para su propio cáncer, sin que sea igual que el del vecino, por decir de alguna manera. En realidad se trata de que ya se ha descubierto que algunos tipos de cáncer expresan precisamente unas proteínas oncogénicas, o sea de ese cáncer, que no se expresan en otro tipo de cánceres y así se selecciona mucho más el tratamiento de estos nuevos agentes antidiana súper selectivos. Por ejemplo, en el cáncer de mama hay un 20% de los pacientes que tienen una mayor expresión de una proteína que se llama ER2, pues existe un tratamiento antidiana que ataca a esta proteína, la bloquea y eso hace que la posibilidad de curación se incremente. ¿Y en qué se diferencia con los tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia? Bueno, es muy diferente. En principio la quimioterapia sería un tratamiento un poco poco selectivo, actúa sólo a nivel del núcleo de células que están en constante reproducción y por tanto también atacará a células normales en constante reproducción como lo es la raíz del pelo, que está siempre creciendo y por eso puede hacer caer el pelo, y por otro lado tienen un efecto, digamos, global a cualquier célula que esté en reproducción. Va muy bien asociarlo a los nuevos agentes selectivos antidiana. Se potencian su efecto y no suman su toxicidad. Por último, la radioterapia es totalmente distinta. Es un tratamiento localizado que concentra energía en la zona donde está el tumor y por tanto tratamiento localizado. Y no quita de que se pueda asociar todo, radioterapia con agente antidiana y con quimioterapia clásica. De acuerdo. ¿Y qué tipo de pacientes pueden tener este tipo de tratamiento? Pues generalmente lo que va mejor es la combinación, pero hay que decir que el cáncer tiene tres fases. Uno localizado, se puede curar sólo con cirugía. Otro localmente avanzado que invade los órganos de alrededor, se suele curar asociando cirugía a radioterapia y a quimioterapia o agentes antidiana. Y la tercera fase, cuando está totalmente diseminado por todo el organismo que ha pasado por la sangre, que se suele tratar solamente o con quimioterapia o con agentes antidiana o con los dos a la vez. De acuerdo. ¿Y ya son habituales estos tipos de tratamiento en los hospitales? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que todavía no están generalizados en el sentido de que no todos los cánceres se ha descubierto qué proteínas son las que tiene diferentes del resto de células. O bien sí que se ha descubierto, pero todavía no hay el fármaco selectivo. Pero se está incrementando. Empezamos hace pocos años con un 10% de pacientes, pero actualmente ya podemos hablar de que un 30 o un 40 de pacientes ya se están beneficiando. Y evidentemente la línea de investigación para el próximo futuro es que el 100% de los pacientes tengan su tratamiento con agente antidiana. De acuerdo, perfecto. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Grau. Un placer.